En cámaras de seguridad quedó registrado el robo de un bolso a una mujer que transitaba con una menor hacia su motocicleta. Los hechos ocurrieron a vía principal del sector comercial cuando la víctima compraba en los locales ubicados por este sector. Ella cruzó la calle dirigiéndose hasta el velocípedo al intentar guardar sus pertenencias, llegando sujetos en una motocicleta, raponándole un bolso que contenía aparatos electrónicos documentos, tarjetas de crédito y otros elementos. Hoy esperan los vecinos y comerciantes que la seguridad por este sector se garantice, ya que no es la primera vez que se presenta esta situación.